Hola amigos y amigas de Poder Noticias, soy Brenda Ortega y bueno, en esta ocasión me da muchísimo gusto poder presentarles a una excelente cantante y actriz puertorriqueña. Ella es Liz Diepa. Hola Liz, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí y sacar este ratito para mí. Y bueno, en esta ocasión sé que nos vienes presentando tu nuevo sencillo Capricornio y reciente lanzamiento de tu cover de la canción Como la Flor de Selena. ¿Es así? Así es. Liz, pero bueno Liz, antes de empezar con eso, me gustaría que para la gente que aún no tiene el placer de conocerte, que nos puedas contar un poquito más de quién eres, cómo llegas a este punto. Y también que digas que se está perdiendo la gente, ¿sabes? O sea, porque yo te escuché hace un ratito, empecé a escuchar tu música y en verdad para mí es muy dulce. Y el estilo Indie Folk que manejas es increíble, o sea, en lo personal es de mis estilos favoritos. Entonces, no sé si nos vas a platicar un poquito. A ver, sí. Nací en Puerto Rico, pero llevo 12 años desde la primera vez que vine a la Ciudad de México. Aquí hice mi carrera de actuación en el CEA. Antes de eso había estado en New York, estudiando también teatro musical. Realmente yo quería ser bailarina de chiquita, pero la vida, el baile me fue llevando a la actuación, me fue llevando al canto. Y así fue que entonces llego a México y decido, quiero que mi carrera sea en la actuación. Y estuve mis tres años estudiando, preparándome. Luego de ahí, aquí en México hice películas, protagonizé una película de terror que se llamó Juega conmigo. Hice series de televisión, hice telenovelas. O sea, creo que mi carrera de actuación ha estado bastante variada. Pero hace dos años, justamente tuve como una pausa en la actuación, porque es una carrera que no constantemente estás trabajando, ¿no? Y yo decía, tengo que encontrar la manera de mi arte y mi creatividad, como diversificarla y enfocarla en otras cosas. Para no solamente definirme como actriz, porque toda la vida he hecho de todo. Entonces ahí fue que empecé en Puerto Rico justamente con amigos y mi mamá, mucho apoyo de mi mamá, a cantar y a escribir. Y ahí fue que me di cuenta de que era cantautora y cuál era mi género. Me estaba descubriendo yo en la música literal y mis primeras canciones así son de cualquier género. O sea, yo de todo lo que me gustaba, todo lo puse ahí con una poción así de todo lo que me gusta. Hagamos un pozole. Pero con el tiempo, o sea, ya han pasado dos años y producir con Stefano Vieni, que ya es un productor aquí mexicano, que le ha producido a muchos artistas famosos y, bueno, él es un máster en la producción. Ya con él, entonces que produzco primero dinosaurios, luego el cover de Selena como la flor y ahorita Capricornio. Y con él fue como que pude entonces definir mi género como indie pop folk, que me encanta. O sea, es exactamente lo que yo tenía en mi cabeza y en mi corazón y él lo logró traducir a música. Y así es como hoy llegué aquí. No, pues qué bonito. O sea, obviamente, como dices, ¿no? Has ido trabajando, escalando y asimismo conociéndote a ti misma para expresar a la gente lo que tú sientes, lo que eres tú. Pero bueno, ahorita que ya retomamos, en tu nuevo sencillo Capricornio, ¿qué es lo que la gente puede escuchar ahí? O sea, tu letra, ¿en qué te enfocaste? ¿Qué te transmite tanto a ti como a la gente? ¿Qué pueden escuchar ellos ahí? Pues, ¿cómo te digo? Al principio de mi carrera me estaba encontrando y mi primer EP fue justamente, eran los cuatro elementos. Cada canción era un elemento de la naturaleza y era cómo yo me sentía en cada elemento, ¿no? Cómo el agua me sana, cómo había perdido el fuego y la pasión de lo que me gustaba hacer y lo iba encontrando. Cómo sentía la tierra de que soy de aquí y soy de allá, porque soy mitad mexicana y mitad puertorriqueña. Entonces, como, ¿de dónde soy al final y al cabo? O sea, cada canción era descubrirme. Pero ya que llego a México, trajo a un novio maravilloso. Tengo una relación muy sana, muy bonita. Y entonces yo quería, ¿sabes qué? Creo que estamos ya cansados de esto de relaciones tóxicas, ¿no? De sin ti me muero y eres como todo. Y no, o sea, yo siento que mi relación, yo soy una persona completa, él es una persona completa y nos complementamos. Y es lindo. Gente, significa el amor para mí. Y yo nací el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Eso me hace una capricorniana. Y desde chiquita, desde chiquita he tenido los signos zodiacales y el horóscopo muy... Pues han estado muy presentes en mi vida por una tía abuela que en paz descanse, que era sagitariana. Y ella así de que hasta me regaló un dije con el símbolo de Sagitario. O sea, ella era muy creyente de la astrología. Y hoy día, ¿no? Porque justamente cada signo zodiacal representa un elemento de la naturaleza, ¿no? Que si Capricornio es la Tierra y Sagitario es el fuego. Entonces me gusta verlos desde ahí, desde la energía y lo que representan energéticamente en el mundo. Y Capricornio, bueno, una mujer capricorniana, yo quería explicar quién soy tan terca y tan racional y estructurada. Y todo me gusta, como que queda así perfectito. Y cómo a una capricorniana le llega amor y es de, pues me voy a dejar querer con tus cursilerías. Y con tus sandwichitos en la madrugada y con tus besitos. Y es eso, es cómo llega una persona romántica a enamorar a Capricornio y a, como decimos en Puerto Rico, a ablandarla. Ay, qué bonito. Y bueno, en este, bueno, cambiando un poquito de tema, en el otro sencillo de Como la Flor de Selena, ¿qué es lo que a ti te inspira a cantar esa canción? Porque sabemos que no es tan fácil cantarla. Y sobre todo, darle tu propia esencia, porque la hiciste a tu estilo. O sea, ¿cómo fue el decir, quiero esta canción y la voy a hacer a mi manera? Para que la gente cuando la escuche sepa que soy yo, pero saber que tú la estás cantando. Pues sí fue un reto. O sea, para empezar, yo me vi la película de Selena de chiquita. Tuve la Barbie de Selena. O sea, de que era icónico para mí ese vestido morado de ella cuando canta Como la Flor. Esa presentación de ella donde hace la gran pausa y todo el mundo muere en el, así, el público. Y ella, porque me gustaba esa pasión y esa luz que ella siempre emanaba, ¿no? Yo la veía de chiquita y yo decía, así quiero verme yo en un escenario. O sea, disfrutándome mi arte. Y Selena para mí siempre fue un ícono. El año pasado, en Puerto Rico, hice un concierto acústico. Y como solo tenía seis canciones, para que fuera un show completo había que tener unas ocho o más. Y dijimos, vamos a hacer covers porque, pues, no tengo más canciones. Entonces, para ese tiempo estaba muy famosa la canción de Miley Cyrus de Flowers. Y me encantaba esa canción. Y dije, voy a hacer esa. Y el segundo verso lo voy a traducir a español. La voy a hacer muy mía. Y aparte el concierto era acústico. Entonces solo teníamos guitarras y un cajón. Y ya. Entonces fue muy íntima la experiencia. Y de pronto decimos, pues, ¿qué otra canción vamos a cantar? Y mi amigo dice, ¿Como la Flor? ¿Como la Flor es una buena canción? Y yo, claro, me encanta esa canción. Vamos a cantarla. Y como la viví en ese concierto acústica, no tenía ya ningún instrumento musical de la original. No tenía ningún... Nada, 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 nada. Era simplemente mi voz y sentir la canción. Cuando llego a México, y me doy cuenta de que ya llevo 12 años aquí, digo, quiero honrar a México. Así he vivido aquí. Y dije, como la Flor. O sea, quiero hacerla, quiero intentarla ya producida bien, a mi estilo. Y que la gente escuche la letra. Como yo la escuché ese día en ese concierto acústico, que la gente realmente escuche la letra. Y, pues, es muy fácil cuando uno hace un cover que la gente rápido te compare con la cantante original. Y digan, ay, no, nunca le va a llegar a los talones a Selena. X. Horrible la canción. O que uno logra ser tan suya y tan propia, que fue lo que Estefano Bien y yo logramos hacer. Que, como dices, sabes por la letra que es la canción y la reconoces. Pero es una canción totalmente distinta. Es como yo veo esa historia que ella quiso cantar ahí. No, sí, la verdad es que, digo, cuando la escuché. Sí, como tú dices, o sea, sé que es la canción de Selena. Pero realmente no es al 100%. Porque le diste tu estilo de una manera tan increíble que literalmente la hiciste tuya. Y eso es de aplaudirse, la verdad. Muchas felicidades. Y bueno, Liz, vas a seguir haciendo canciones. Vas a actuar. Vas a hacer ambas cosas. Este, no sé, ¿qué más viene para ti? Pues, ayer justamente filmamos el video musical de Capricornio. Me emociona muchísimo porque mis videos musicales, que todos están en YouTube, siempre son muy cinematográficos. Pero lo mismo que soy actriz. Y me gusta contar una historia. No solamente, ay, estoy aquí cantando de mi canción y ya. No, no, me gusta contar una historia y llevar a la gente. Ayer filmamos el video. Ay, estoy muy emocionada. Ya quiero que salga. Voy a seguir haciendo música. De hecho, ya llevo varias sesiones de composición. Mañana tengo otra, cantando, componiendo canciones de mi autoría en colaboración con otros autores. Y tengo dos estrenos. Uno es una película estadounidense que ya pronto hacen el release a la prensa. Y el año que viene, en abril, sale una serie que hice de comedia para Disney+. Que eso también me emociona muchísimo porque la serie está buenísima. Es una producción mexicana, pero México-Argentina. O Argentina. Ajá, sí, sí. Son productores argentinos, pero la mayoría de los actores y la producción se hizo aquí en México. Entonces, me emociona mucho. Esos son mis proyectos. Sí quiero seguir cantando y actuando a la vez dentro de lo que se pueda. O sea, música. O sea, quisiera como que se complementen bien en mi vida y no tener que decir algún día, ay, tuve que dejar una por seguir la otra. O sea, sé que es complicado, pero quisiera que así fuera. Lo estoy manifestando. Sí, ojalá que así sea. Oye, y bueno, me comentabas que ya grabaste el video. ¿Cuándo? Bueno, no sé si nos lo puedes contar. ¿Cuándo va a salir este video? Igual para estar pendientes ahí de las plataformas digitales y checar. Es que entiendo que mi equipo de Relaciones Públicas están haciendo un plan para que se estrene por un canal de videos aquí de México. Es que no sé si puedo decir canales, pero no sé si pueda. Pero bueno, un canal de música y de videos aquí en México. Y eso sería en diciembre. Entonces, faltaría un mes para el listado del video. Ok, pero ya casi, ya casi vas a ver tu creación en las plataformas digitales. Ya de ser, no sé, ¿qué sientas? Mucha felicidad, mucha emoción. Ahora sí, o sea, ayer fue un día súper emocionante de que me la pasé todo el día posteando cosas en Instagram. Así de que, mírenlo, cómo se ve, hola. Este, me encanta. O sea, con el director que trabajé, que se llama Elías Gómez, de Uruguay. Es un súper talentazo. El equipo me hizo sentir tan cómoda. O sea, fue muy, fue un proceso creativo muy bonito. Y ya estoy, ya estoy loca porque lo vean, quedó muy bonito. Bueno, yo digo que va a quedar muy bonito. No, así ha de ser. Bueno, Liz, y ya para finalizar, ¿un mensaje que le quieras dar a tu audiencia? Cualquier cosa que quieras transmitir. Pues, yo creo que lo más que puedo decir es que estoy en un momento de mi vida donde he sido yo como lo que un productor quiere que yo sea o lo que, no sé, el director, el público, la gente, el vecino, mi tía, no sé. Lo que creo que es el mensaje que estoy tratando como de llevar con mi música. Ser uno mismo todo el tiempo. Que así es como mejor. Amando bonito y siendo uno mismo. Es el mensaje que estoy llevando con mi música. Y nada, estoy en todas las plataformas. Mi música que habla de esto, pues ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, Liz. El mejor de los éxitos en cada uno de tus proyectos, tanto del presente como del futuro. Las mejores vibras, los mejores deseos. Muchas gracias. Bye.